¿Qué es lo que papi oye? Tenemos una hora para hacerle cómo hacer. Vamos a darle, porque Mario mío, mira, viene. Una hora. Salió y viene una hora para mirar. Vamos a salir un año que está mirando en mi oso. Es una hora. Se saca este tiempo. Bueno, una hora tenemos. Porque cada vez que yo miro por la ventana, está ahí, mi motor ahí, la vecina sale. Desde que llegue, ella sale de una vez a otra vez. Dame una datada ahí, a ver, por favor. ¿Eh? Una datada, a ver, por favor. Que vecina, yo le puedo decir algo a usted. Un chisme ahí, usted sabe. Ah, no, si es chisme no. Yo le voy a tener hambre. Como que vecino, yo le quiero contar algo. Cuéntamelo a mí. Oiga, vecina. ¿Usted ve la vecina de allá arriba? Está con un pedrol vivo. ¿Verdad? Oiga, cada vez que yo miro por la ventana, que llega un pedro ahí. Oiga, la tostada, que tengo hambre. Oiga, es una... enamorada esta. Oiga, ¿qué? Oficialísima, está. La tostada, que no tengo mucho tiempo. Oiga, la tostada. Oiga, la tostada, la verdad. Esto no da ni conozco el chisme. Ya, pero tú oíste, que es que no sabe de ahí. Sí, sí, sí. Ya, pero es una cuero. No, no, no. Pégamele cuernos al marido, que Dios sabe. Mira esta, pegándole cuernos al marido también. Otro chisme que voy a contar. Y ya tú sabes, mamá. Y el lunes, el marido me va para Santiago. Podemos vernos otra vez. No, pero yo hasta la voy a grabar, porque ahorita ya viene y se me deniega a mí aquí. Ya cuando venga el marido, yo les voy a enseñar. Como siempre se deniegan, tengo la prueba aquí. Venga, vecino. Venga, vecino. Va a llevar, vecino. Esto te lo dijo, está nuevo. Y ya tú sabes, mamá, nos vamos para la cabaña. Yo no, verdad. Venga, la chiva te agregó a esta con el vecino. Pues así me devuelve esto. Venga, vecino, ahora diga cómo es ahora. No, ya está bien. Venga, entonces. Vecina, no ha visto nada de esto, verdad? No, yo nada más tengo sobra, no veo. Está bien. Ese es de la misma. No voy a decir nada, es que venga un vecino aquí, para que todo el mundo lo voy a contar. Nos quedan 40 minutos, hay que darle rápido antes que el Mario mío llegue. Primosa. Cuentas cuentas. Es lo que usted dice vecino. Damos jugo. Damos jugo. Damos jugo con avena. Eh. Sin chima incluido. Que le den un chima, a ver si no me puedo creer que ella con eso. No. Pero tengo que contar. Usted no sabe que la mujer de Juanito anda con canelo ahí. Me interesa. Hasta vinieron aquí y se comieron una tostada y de todo. No. No, 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 no. Ay, no le gusta decir que chima. No me cuente nada, yo no quiero saludar a mi jugo. No, no, no. A mí no me gusta meterme los problemas de nadie, pero, cómo esa mujer viene a pegarle cuerno a ese pobre hombre que está tan flaquito. Ahorita sabe y eso, y se muere del hambre. El jugo, no quiero chima, yo le daré. Usted es una calumniadora, eh. Ah, sí. No quiere chima y lo está escuchando, eh. Dame el sorbete, ven, así me metí el lío a mí, y acá, ese pobre infeliz, que caiga y mochila, eh. Es una idea que están pegando cuernos. Mieras hablador. Y ahora dame uno a usted, también a Juanito. Oye, ahora vamos a salir a comprar un juguito, y le dan la información del año entero, en cuestión de segunda. Cercino, usted no sabe el juguito, lo que ha pasado. Yo no, todavía estoy dudoso, pero se trata de usted. Me siento trabajando, no me quito el tiempo, que estoy de aquí, las llantas, que me van a quitar. Yo sé, yo sé el problema, pero, Canelito, anda con la mujer suita para ir abajo. ¿Cómo así? ¿Dónde te dejó ese cuento? La de la cafetería, fui a comprar un jugo. Pero no me creas eso, yo no creas eso. Esa mujer sabe que esa mujer siempre está calumnia, meterme unas raras. ¿Tú viste? Espérame contigo, ¿la ves? Sí, sí, Carlos. Me di para más a mí, y de todo. No, esa mujer me te pide la vaina, viejo. Ahorita lo que te voy a decir. No hagas nada, eso disparaste ya, no hagas nada, eso disparaste, yo me voy, ya me llegamos a casa. me estoy de aquí trabajando. Ya ves el chisme, porque yo quería saber qué fue, hay luna entonces, no te hablas. Sí, hay luna, pero yo, yo me siento preocupada. ¿Ahí pues qué? La tipa esa de la cafetería no sabe, tú que yo no es habladora. No, la muchacha no es habladora, tú no ves la cara. No, no, ay no, tú eres Elio. Elio te digo yo a ti. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Qué jugo hay? De chinola. Eh, le damos un jugo de chinola, y dime, creo que no es un chisme que contar por ahí, que ya no es la mujer mía. No, si tú no sabes lo que hace la mujer tuya, menos yo. No, mujer, yo te voy a saber, pero tú digas que sabes todo. ¿Quiere que te diga que la mujer tuya anda con Canelo? Es más, no me he jugado nada, no sabes dónde están ellos. Ay Dios, pues pon los GPS a la mujer tuya, para que sepa dónde se va ella. Yo te digo a ti, que no te metas en conversaciones ajenas, ni tienes que estar contando. ¿Por qué se está metiendo eres tú? ¿Por qué me estás preguntando? Y yo le estoy diciendo. Es que tú no tienes que estar contando, tú te vas a ir a un problema. Si es la pregunta, yo le dije, cállate. Porque hay un problema, yo lo busqué ya. Te voy a botar de ti. Ya, a ti que te voy a botar. ¡Lo hay allí! ¡Lo hay allí! ¿Cuál es la hostia de él? ¿Dónde están los años viejos? ¿De cuándo lo han llevado aquí, viejo? La vieja está ahí viejo, que me dicen que no hay algo contigo, dice que hay viejo. Dice que conmigo viejo, tú sabes, es un hombre casado, y esa vaina viejo. Viejo, mi gente está contigo, dice una vaina viejo. Oye, arranca por ahí viejo, este es mi primera vez, que tú vengas con esa hostia, a mi casa. Mi casa se respeta, coño. Oye, lo que tú no sabes, que la mujer de Juanito, anda con el canelo ahí, vinieron aquí, piden una tortadilla, y estaban esa gente comiéndose ahí. Pero no le digas tú a nadie, que yo no lo he dicho a nadie, érame a ti. Muchachos, es que tú no te puedes tener ese pico tranquilo, a ver. Dios mío. Tú no puedes ver la gente tranquila, para allá esa gente ni pensando en problemas, y tú llamando, para estar ahí con, coño, ni por teléfono se salga. Tú sí come boca, tío, porque yo no es contigo que estoy hablando. ¿Tú vas? Por aquí, ya que venga ahora, tú vas a ver. O sea, porque me he llegado otra vez, y no me estás metida. Baby. No, no, no. Yo vine a pedirle un favor, del corazón. Por favor, no se lo diga a nadie, que usted me vio con ese muchacho. No, tú estás loca, yo no vi nada, le dije. Vea, de corazón. Que le dije, que no vi nada, ya. Bueno, si otra gente, la vio. No diga que fui yo. No, a mí nadie me vio, nada más por usted. O sea, ¿Usted está segura? Sí. Bueno, yo no sé, yo no se lo he dicho a nadie. Tú no se lo dices a nadie, hay barrio entero, se lo ha dicho tú. Cállese la boca. Si está por teléfono, salió tú llamando a él. Mestiche, no a usted, a usted no le importa. No, al fin llegas. ¿A dónde te vas metida? Yo, para el centro andaba. Tanto tiempo, tú estabas metida, pero aquí tú estabas buscando. No, no, no lo encontré. Oye, me dijeron a mí, que tú estabas ahí con carne. ¿Con quién? Tú estabas ahí con carne. ¿Cómo te vas mentira? No te voy a decir eso de mí. Vengan, vengan, vengan. Vamos allí que tú veas, pero no hay una verdad. Pero llévame al par. Vecina, ahí a mí me ha dicho, aquí te está hablando a la mujer mía. ¿Qué pasa con ella? Sí, lo que yo estaba diciendo ahorita, que usted vio a la mujer mía con carne. Quería ver. ¿No le dije a usted? Yo se lo juré a la vecina, tú no le ibas a decir a usted. ¿Entonces ya usted se lo dijo? No, yo no le dije nada a él. ¿Y entonces? ¿Que yo no te lo juré, que yo no le iba a decir nada a él? ¿Pero cómo así? Esa es la vocación. Espérame bien, pero tú está con la mujer mía. Yo le juré a ella, que no le iba a decir a usted que la vi con carne. Esa es su fuerza, calumnia contra mí. Yo no estaba haciendo eso. Espérense, que aquí hay cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Y tú quieres más cámara que esa? ¿Qué es eso? Que está ahí comiéndose con el carajo. ¿Eso? ¿Más cámara que esa? Yo te he dicho a ti, que te va con un maldito problema. Oye, aquí, vengamos, esta que fue que te iba a comprar, pero aquí son dos abajores chismosos. Vamos de aquí, vengamos. Ah, pues está bien. Ahora tú lo vengas, eso es de aquí. Bueno, pues no se to... Te hago con un problema. Tú, 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 tú es que llegas aquí. Vamos a querer su porja, hablador y metiche. Tú es que llega aquí y tú quieres averiguar su maldita vida. A ti no te importa. A usted que no le importa. Son hijos tuyos. Tú lo tienes que averiguar. Sí, hijo mío. Vienes aquí a comer que tú quieras, que no lleve la vida. Yo a ti te voy a botar de aquí. O bota, me ven.